Reflexión, Aldair, sobre la situación del momento que vive este Barcelona en cuanto a los lesionados. Se lesionó Rubén, se ha lesionado Washington Vera. ¿Cómo ustedes a la interna viven esta situación? Es muy triste, porque los compañeros van a ser operados. No, no sé si ahorita ya lo operaron. Es muy triste, es muy triste porque perdemos dos compañeros que están en buen momento, pero bueno, esto sigue y esperemos que se recuperen muy pronto. Y ahí, Aldair, en su caso particular, ¿con la expectativa de ser parte de la selección de cara a la participación mundialista? Sí, sí, ayer mi papá me llamó a explicarlo y así, el vicepresidente, que va a ir al sorteo. No, no, porque nosotros tenemos muy buenos jugadores. El propio, en el último microciclo, llamó a muchos jugadores que habían ido anterior y lo hicieron muy bien. Entonces, sabemos que tenemos que ir a representar al país y lo vamos a hacer de la mejor manera. ¿Y de algún problema de documentación? No, yo sé, pero ¿le dieron algo? No, no, no me llamaron, no me llamaron ni a ver en contacto. Aldair, ¿lo siguieron convocando? No, no ha habido más convocatorias de que para la última, que es que yo llegué. Aldair, ¿se encuentra preparado Barcelona para sacar nuevamente tres puntos de visitante en el Olímpico Atahualpa, ahora en este partido que se viene con el Nacional? Sí, sí, sabemos que va a ser un partido muy complicado, pero nosotros estamos trabajando para eso. Bueno, Dios que ya nos podemos traer esos tres puntos que nos van a servir mucho. Tengo conocimiento que el profesor Almada habló con usted. ¿Qué le ha manifestado el profesor? No, ayer habló conmigo que siga trabajando, que me da más ganas y que me pelee, que me vaya ganando un puesto y que, bueno, que me ve bien. O sea, usted está en la nómina entonces para viajar este fin de semana para el partido contra el Nacional, en el de primero o del de reservas? No, no sé, porque eso ustedes saben que lo da el día sábado, el día viernes, para el día sábado. No sé, no, todavía vamos a esperar cuándo van a viajar y puede que sean 20, 18, pero la verdad no sé, no tengo idea de eso. Bueno, entonces en el tema de la duda que había en un momento, queda tranquilo, Aldair Basti. Sí, sí, tranquilo y bueno, Dios quiera, ya hay otro convocatorio y puede estar en él. ¿Ya arregló la situación con la dirigente del Barcelona? Muy bien, todavía no, está jugando usted sin contrato. Los dos volantes.